Mira aquí, muchos de ustedes me han pedido de preparar pasta con mariscos Así que hoy vamos a preparar la exquisita y famosísima pasta y frutti di mare También conocida como pasta a los collos Si te gusta el sabor del mar, te quedarás con la boca hecha agua ¡Empecemos! Limpiamos los calamares, le quitamos la cabeza con todos los tentáculos, los intestinos Le quitamos el esqueleto, así, toda la piel Aquí le quitamos la boca, esta Le cortamos los ojitos, así, cuidado Eventual escartílago que tenga, también lo quitamos Y lo vamos a lavar, bajo un chorro de agua Y cortamos los calamares en anillo, así Si los tentáculos son chiquitos, lo puedes dejar así Los míos son grandes, entonces lo voy a cortar a la mitad Y también a la mitad, así Almejas, la limpiamos, le quitamos la barbita que sale desde aquí Esta es la parte donde se pegan a las rocas, ¿no? Le quitamos la mayoría de lo que tiene pegado en la concha Y lo vamos a enjuagar bajo un chorro de agua Vamos a lavar también las almejas bajo un chorro de agua Limpiamos también los camarones, le quitamos la cabeza El carapacho Estos son camarones chiquitos, entonces no tiene nada Pero si tú utilizas camarones más grandes, te acuerdo de quitarle el intestino Que está aquí en la parte más arriba, porque le podrían dar un toque amargo a la receta Y no es bueno, entonces lo vamos a quitar Esto, así Puedes utilizar todos los mariscos que más te gustan o que tienes a la mano También langosta o langostino Y aquí también hay camarones un poquito más grandes No le voy a quitar la cabeza Le quito solo el carapacho que está aquí en el cuerpo Le quito siempre el intestino que está arriba, mira Este Y lo dejo así Perejil, por lo pronto voy a utilizar solo el tallo Y vamos a abrir los mequillones y las almejas Pero teniendo tiempo de cocción diferente, la preparamos separadamente En una sartén, un poquito de aceite extra virgen de oliva Ajo, ya limpio el tallo del perejil Una vez que empieza a chisporrotear, adentro los mejillones Le agregamos un poquito de agua y tapamos Durante la cocción, algunas se abrirán antes Entonces, la vamos quitando Porque no necesitan demasiada cocción Filtramos el líquido El líquido de las almejas y de los mejillones es oro puro Lo utilizaremos para terminar la cocción de la pasta Le dará un sabor exquisito Y lo mismo con las almejas Aceite, ajo y perejil Y adentro las almejas Un poquito de agua Y tapamos Y nos esperamos que se abran Mira, ya son todas abiertas Sacamos y vamos a filtrar el líquido Importante, almejas en mejillones que no se abren No sirven Quítalos Algunas las quitamos desde la concha Y otras las guardamos así Con toda la concha Lo mismo con las almejas Cortamos en cuatro Tomate cherry Picamos muy finemente un poquito de perejil Mientras tanto, vamos a poner la olla con agua para la pasta Una olla con agua Y la llevamos a hervir Tapamos y es la hora de cocinar los calamares En una sartén un giro de aceite de oliva extra virgen Dos dientes de ajo Y adentro los calamares Solo tres minutos hasta que se vuelvan de color blanco leche Salamos Vamos a desglasar con un poquito de vino blanco Y dejamos evaporar la cola Quitamos el ajo Y adentro el tomate cherry Y lo dejamos un minuto El agua hierve Salamos Con poco sal Poco sal porque ya el líquido de los mejillones y de las almejas Está bien sabroso Está bien salado Y adentro la pasta Hoy estoy utilizando lingüine Pero puedes utilizar también spaghetti La receta como siempre la encuentras en mi página web www.papafelice.com Junto con la mayoría de los productos que yo utilizo Ahí te veo Y adentro la pasta Esta vez la pasta la sacamos desde la olla muy temprano A mitad de su cocción Por ejemplo, si la cocción es 10 minutos La sacamos a los 5 minutos Y seguimos cocinándola Junto con el líquido de cocción de las almejas y de los mejillones Y si te gusta el picante le queda perfecto Cortamos un poquito de picante Y seguimos agregando líquido hasta llevar la pasta a la cocción Mira que cremita que se está formando Mira que bontad La probamos Le falta muy poco Así que le agregamos los camarones Si le hace falta líquido Siempre le agregamos un poquito de líquido La pasta tiene que estar siempre húmeda Nunca seca Si te ha gustado el video pon pulgar arriba Y si quieres otras recetas italianas Considere suscribirte al canal Y activar la campanita Para ser avisado cada cuando subo un nuevo video Es gratis Y adentro mequillones es almejas Con concha y sin nada Perejil Y la pasta ya está Vamos a implantar Un poquito de cremina arriba Un filito de aceite a crudo Extra virgen de oliva Otro poquito de perejil Así fresco Arriva Y ya está Linguina y frutti de mare O a los collo Si prefieres Y a probarla Hay un olor y un aroma increíble El sabor no te digo Considilo también tú Dime si te gustó Y nos vemos hasta la próxima Con otra riquísima receta Si te gusta pasta con mariscos O pescado No perderte este video Está increíble Un beso Y un abrazo Desde Papá Felice ¡Ciao!